Los adoradores de la Santa Muerte que se declararon responsables de la muerte de dos niños y una mujer adulta en la comunidad de Nacosari de García venían realizando ritos con sacrificios humanos desde 2009, según reveló la secta en sus declaraciones a la Procuraduría del Estado. Tras la captura de ocho integrantes de la secta, una menor entre ellos y todos familiares, en su declaración ministerial confesaron haber degollado a Cleotilde Romero Pacheco, de 44 años, en diciembre de 2009. Fue la primera de tres personas degolladas en culto ofrecido a la Santa Muerte, de quien los integrantes de la secta esperaban recibir beneficios y protección, según reveló el vocero de la Procuraduría. José Larinaga Talamantes informó que dentro de las investigaciones se logró establecer que la de nombre Silvia Meraz Moreno, de 44 años, originaria de Hermosillo, fungía como líder del grupo. Es quien supuestamente influenció al resto de la familia para sacrificar a su amiga Cleotilde Romero Pacheco, y después de junio de 2010, a su propio hijo, Martín Ríos Chaparro, de 10 años. En abril pasado se realizó el tercero y último sacrificio, confirmado hasta el momento por la Procuraduría, en perjuicio de Jesús Octavio Martínez Yañez, de 10 años, hijastro de Martín Iván Barrón Meraz, hijo de Silvia Meraz Moreno. Luego del descubrimiento del grupo de adoradores homicidas de la Santa Muerte, la Fiscalía del Estado recuperó los cadáveres de las tres víctimas en un radio de 100 metros, en el extremo norte de la población de Nacosari. Los otros detenidos hasta el momento son Ramón Omar Palacios Meraz, Francisca Magdalena y Georgina Guadalupe Barrón Meraz, Soy la Hada Santa Cruz, Eduardo Sánchez Urieta, Cipriano Meraz Aguayo, y la menor, Silvia Yajaira, de 15 años. Ah, no, eso no es cierto. No es cierto. En mi declaración de cumpas viene lo que me dijo. No, pues es la verdad, así viene mi declaración y yo no la voy a cambiar. ¿La presionaron ustedes? Sí, la primera vez que me golpearon, sí, yo no voy a cambiar de opinión, porque cumpas me dijeron que dijera la verdad y simplemente la verdad, y yo con los otros niños no me voy a involucrar. Mi versión es exactamente que con la señora sí, porque cuando ella se halló los primeros cuadros la primera vez, así estuvo, que ella se los hallaron tirados y se los trajo. Pero de que hacemos culto y satánico y todo eso que nos están acusando, eso no es cierto. Lo que tengo de bruja puede ser que lo que tengo de que no me baño, esa es una vil mentira y son mentiras, oiga. ¿Qué le golpeó usted? De los niños, de los niños, sí es cierto, en uno nomás le ayudé a ella. ¿De qué forma? ¿Qué es lo que hacían? Y además, no. ¿Qué es lo que hacían? ¿Qué hacían? Platíquenos. ¿Cómo lo mataron? No, pues ahí ese sí porque lo llamaron y ahí así le ayudé yo. Pero ahí nomás, oiga, en el otro ya fue ella y la otra niña. ¿Por qué lo dejaron? Por tontería, por tontería, oiga, poco, que nos valen madre. ¿Por qué lo mató, señor? No, por p***, creo uno en esas cosas, pero no. ¿Qué creía usted de las cosas? No, pues no, era cosa que nos pusimos de acuerdo todas. ¿Pero para qué? ¿Qué pensaba cuando? No, no. Esas ya son suposiciones que nos hicieron decir a huevo, eso ya no voy a decir nada yo. Que según, era una bruja y que sabe que, que es eso, porque todas nos pusimos de acuerdo, las cuatro. ¿Pero por qué? Y la judicial dijo que no, quería que yo me confesara culpable de todo y que las dejara a ellas libres, que porque yo era la que le había echado la vida a perder. ¿Pero por qué se pusieron de acuerdo para qué? Para matarla, para... Sí, a la señora. ¿Por qué? Porque según que, porque iba a dar dinero a Santa Muerte, que se que puras p*** de esas. ¿Qué hicieron? Pues mataron un chamaquito y una señora y... dos chamaquitos y una señora. ¿Cómo se llama su mamá? Silvia Meraz Moreno. ¿Ella les dijo que lo iban a matar? No, o sea, no me he dicho, pero me di cuenta ya con el último chamaquito que mataron. ¿Sí? ¿Y de quién los mataba directamente? O sea, mi mamá la mandaba a matar eso, según eso, todo eso. Pues no sé, por la muerte esa que según, por la que le pedía la muerte, todo eso. ¿Pero quién los mataba directamente? Pues ella y mi hermana y la hermana menor, la más chiquita, también mató uno, dice. ¿De qué forma lo hacían? ¿Mande? ¿De qué forma lo hacían? Pues no sé, la verdad nunca me mataron, pero sí, ellas fueron la culpa. Pues según la muerte le pedían que en el bushi lo mataran, que en el bushi la desgollaran. ¿Pero cómo se los pedía? ¿Cómo elegían a la víctima? A la víctima, a la cotila y al otro chamaquito, ese es el hijo de él, del muchacho que está aquí, el matado Tete. Y luego ya el Jesucito, que fue, como lo quería mucho como sobrino, me lo embroncaron a mí también, pero yo no tuve que ver nada en esa bronca. ¿Quién hablaba con la Santa Muerte? ¿Mande? ¿Quién hablaba con la Santa Muerte? Mi mamá y mis hermanos. ¿Y qué le pedían? No, que muchas cosas, que le pedía a un chamaquito, le pedía a una señora de todas esas, así. ¿Quién hablaba con la Santa Muerte?